Nosotros no podemos simplemente pensar en lo que yo llamo subsidios de mantenimiento, hay que hacer un gran esfuerzo hacia los subsidios de emprendimiento. Tengo que decirles a ustedes que yo llego aquí con inmenso cariño, tal vez cuando era gobernador de Antioquia que venía al Casanare, pues tenía muchas aspiraciones personales, aspiraba a ser presidente de la república, hoy tantos años después, lo que me mueve fundamentalmente es el cariño, la gratitud por ustedes, la preocupación por la patria, el apoyo a esta muy importante bancada de corporados y la defensa de unas ideas que nos guían. ¿Qué pensamos nosotros, un país seguro, cuando se deteriora la seguridad, cuando hay extorsión en las ciudades, cuando hay microtráfico, cuando hay grupos criminales, nadie puede estar tranquilo, ni los viejos, ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni los más adinerados, ni los más pobres. La seguridad es un balón universal. Nosotros creemos mucho en el emprendimiento. He sido informado, por ejemplo, de un programa muy importante de la gobernación del Casanare para impulsar al gremio Arrocero. Hoy en el partido nos mueve una idea. Nosotros tenemos que proponerle al país y sacar adelante los proyectos, ahora o más tarde, para que el partido lidere en Colombia la financiación de los emprendimientos de los jóvenes. Es fundamental. Esta semana veía en mi ciudad de Medellín que el área metropolitana tiene 150 mil jóvenes desempleados. Y los jóvenes, ¿qué están pidiendo hoy? Aquí ha habido un gran avance en educación. Yo le voy a pedir ahora al senador Alirio y a Vladimir que nos cuenten sobre eso. Pero los jóvenes también están pidiendo otra cosa. A mí me dicen los muchachos en varias ciudades de Colombia, no nos tengan tres, cinco años en una universidad para aprender a trabajar. Enseñanos rápidamente una herramienta con la cual podamos tener un emprendimiento y ganarnos dignamente la vida sin perjuicio de seguir estudiando. El partido tiene que pensar eso. Este ha sido un partido de rupturas. Este no ha sido un partido del orden establecido. Este ha sido un partido de rupturas. Y tenemos que volver a eso. En la base, en los ediles, en los consejos, en las asambleas, en el parlamento. Un partido de rupturas. Rupturas dentro del camino que nos guía. La política social. Yo creo que aquí en el Casanare ha habido un gran avance en dos o tres temas. Ese tema educativo. Pero ¿cómo uno tiene que pensar todos los días qué falta? Yo diría que a lo bueno que han hecho, que es mucho, y ahora lo van a resumir, hay que sumarle educación virtual. Hay que escoger unos programas. Por ejemplo, que el señor, el joven que vive arriba en Támara, no tenga que desplazarse aquí. Pueda estar en su casa estudiando con una herramienta de un computador, de un teléfono inteligente, y cada cierto tiempo se reúnan con el profesor. Y si ese muchacho tiene un proyecto de emprendimiento bueno, que se le financie. Nosotros no podemos simplemente pensar en lo que yo llamo subsidios de mantenimiento. Hay que hacer un gran esfuerzo hacia los subsidios de emprendimiento. Es bien, bien importante. Esos tres temas, la seguridad, la política social, la inversión. El Estado pequeño. Esta semana, en un foro virtual con un país, me decían, nosotros no podemos estar de acuerdo con el gobierno de esta ciudad. Y les decía, ¿por qué? Porque aquí hay más empleados públicos que empleados del sector privado. Es un Estado destructor de recursos. Nosotros necesitamos un Estado muy pequeño en burocracia, en entidades, para tener un Estado muy grande, para ayudar a construir sociedad, para construir comunidad, para orientar juventud, para poner los recursos donde se requiera. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Plata en burocracia o más apoyo al deporte y a la salud? ¿Qué prefieren? ¿Nuevos ministerios o que el dinero vaya al Fondo de Apoyo de Emprendimiento a los Jóvenes? Como aquel pequeño ensayo que nosotros hicimos con el Fondo Emprender del Centro. Pero este es un partido de valores de familia. Es bien importante eso. La verdad, esta semana veía yo dos o tres cosas. Por ejemplo, en Uruguay, donde legalizaron el consumo recreativo de la marihuana. Uno pregunta cómo van y dicen, muy mal. Tienen 11 farmacias oficiales para venderla. Pero ha crecido mucho el mercado ilegal. Y el consumo, no eso aumenta mucho, pero se ha ido a otras drogas. Y la violencia. Alrededor de ese negocio, todos los días hay más violencia. Y me decían en un barrio de mi ciudad, aquí hay un problema con una cocaína nueva, que llaman Tusi, cocaína rosada, acabando con la juventud. Por favor. Y enseguida leí un artículo, por ahí está en las redes mías. Algunos de ustedes son tuiteros. Yo soy tan tuitero que hasta me da pena. Ahí publiqué un artículo de un científico, mostrando el daño de San Doctor Remberto Burgos del Espriego. Esto es un partido de valores de familia. Y no nos tiene que dar pena eso. ¿Por qué? Nos va a dar pena decir que es un partido de valores de familia. Eso se necesita. O sea, las sociedades empiezan de para atrás. Empiezan a perderse cuando la familia se vuelve infuncional o desfuncional. Hoy hay que poner mucho cuidado en el idioma con las nuevas narrativas. Bueno, si han hecho cosas buenas, también hemos tenido errores. No hay duda. Pero todos los días tenemos que estar revisando lo que pensamos, actualizando ideas, tocando la diana para que podamos tener toda la base, un reencuentro más amplio con nuestra base, con nuestros ediles, nuestros concejales, con nuestros direntes de barrio, de vereda, etc. Un momento difícil de muchos retos. El reto que viene el año entrante es muy grande, muy grande. Aquí ha habido dos gobernaciones sin corrupción, Alirio y Salomón. Dos gobernaciones transparentes en la contratación, realizadoras. Seguramente faltan muchas cosas. Uno en las sociedades democráticas no puede decir, es que ya hice todo. ¡Qué mejor gobierno! Qué inédito, qué histórico. Yo solía hablar de pollitos, de huevitos. Porque sí, logramos 2.800.000 familias en acción, pero había otros 3 millones de familias pobres. Entonces uno no puede decir que todo está perfecto. Siempre hay que ser dialéctico, dinámico, mirando qué se ha hecho bueno, qué ha faltado, qué debemos corregir para poder avanzar. Hoy vamos a tener este diálogo con un equipo consultor muy importante, vinculado por la señora directora, la doctora Noviestela, de la Universidad del Rosario. Nos va a hacer una presentación y a escucharlos a ustedes. Una vez terminen ellos, que va a ser corto, abrimos un foro muy dinámico con ustedes, con nuestros senadores, senadoras, representantes, los diputados, concejales, ediles. Y me da mucho gusto.